Dios te hizo de una forma sensacional Con cuidado ha vigilado cada paso de tu creación Y hoy tu primer movimiento dejó batir tu corazón Él ya estaba ahí cuando aún nadie sabía de tu existir Dios te formó con sus propias manos Te examinó, Él te reconoció Entre toda la gente no hay nadie como tú Eres como Él quería que fueras seres Tú eres único Nadie es como tú, eres original No importa que te diga el mundo, eres especial No dejes que te cambien, no te dejes confundir Eres una creación de Dios y te ama como sos Dios te formó con sus propias manos Te examinó, Él te reconoció Entre toda la gente no hay nadie como tú Eres como Él quería que fueras seres Tú eres único Dios te ha pensado y considerado Tampoco en ti ningún error ha dejado No, 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 eres asombroso Eres asombroso, eres estupendo Eres asombroso, eres estupendo Hacho de una manera genial Yo te formó con sus propias manos Te examinó, Él te reconoció Te reconoció Dios te formó con sus propias manos Te examinó, Él te reconoció Entre toda la gente, no hay nadie como tú Eres como Él, quería que fueras Él es, tú eres único Eres único Él es, tú eres único